La clave contra el coronavirus es la prevención. Este virus se comporta como una gripe común y es de fácil transmisión. Por su tamaño no requiere el uso de mascarillas especiales. Te enseñaremos en tres sencillos pasos cómo fabricar tu tapabocas. Paso 1. Vamos a tomar la toalla y a estirarla. La colocaremos acá en la mesa y seguidamente vamos a hacer el doblez hasta la mitad. Como paso 2, le sugerimos hacer un pliegue que tenga el grosor por lo menos de un dedo. Esto va a permitir que cuando cortemos, esto procede al paso 3, podamos hacer este corte circular que será más sencillo al momento de colocarnos este tapabocas. Y quedaría de esta manera. Venezuela unida contra el coronavirus. ¡Suscríbete al canal!